La semana de hoy tendremos los secretos de Pepe para cebar unos ricos mates. El rincón de la cocina con recetas de Isabel y Jorge. María nos contará cómo aprendió sola a tejer, a crochet. También historias de vida, dedicatorias musicales y mucho más. Ahora, ajustate el cinturón, ajustate el cinturón que ya empiezan los nonos locutores. Perfecto. Impecable, señora. ¿Cómo hacemos para preparar un rico mate como el tuyo? Dale. Dale, contá, ¿no? A ver. Yo aguate, le echo agua. ¿Sí? No. Ponemos hierba. Ponemos hierba. Ponemos hierba. Después agarramos agua. No te preocupes. El agua hay que ir calentándola a poquito, ¿no? Le ponemos primero un poquito de agua fría para no quemar la hierba. Perfecto. ¿Y cómo proseguimos? Bueno, no, no. ¿Lo echo agua? Sí. ¿Lo tomo? ¿Lo se ve? Que ese mate queda excepcional. Excepcional. Ah, no, 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 no. Escuchame una cosa. ¿Y el punto del agua vas probando despacito? No, hasta que chille. ¿Hasta que chille? Dos chichillos. Dos chichillos. Allá. En esta pava de acá. Porque cada pava tendrá su secreto. Sí. Escuchame una cosa. ¿Y te gusta más dulce o amargo? Los dos. Pero si se hace eso, es muy por medio. Bien. Bueno. ¿Algún otro dato más? Se le agarró mal día. Dice que lo agarramos en un mal día hoy. Bueno, bueno, no importa, no importa. Pero igual el agua se la pone del costadito, ¿no? ¿A dónde? Ah, del costado del mate, el agua, ¿se la pone? De la bombilla. Al lado de la bombilla. Claro, ahí está el secreto. Bueno. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, es que... Acuérdense lo vamos a ir y lo hacemos. Ah, bueno. Es largo, amigo. Bueno, es largo, sí. Salió impecable igual. Bueno, bueno. Muchas gracias, Pepe. Yo el mate, tomaba mate con Don Costa. Ah, un saludo. Con Humberto. Con Humberto eran tomadores de mate. Claro, se pasaban pavas tras pavas tomando mate. No, no, no. Alguienaba el... Alguienaba el... ¿El termo? El termo. Ah, lo completaba. El saludo bien y cuando terminó, digamos. Claro, claro. Claro, Humberto hasta el día de hoy también es gran tomador de mate. Bueno, con la comida que vamos a hacer hoy, será un logro que es comida argentina, ¿no? Claro, bien. Bien criolla. Bien criolla. Bueno, el ingrediente para cinco personas sería agua, dos litros, después lleva maíz blanco, 250 gramos, carne picada, carnazza o cuadrada puede ser, cortada en cubrito, panceta, hueso del cerdo, por otro remojado también, repollo, repollo, chorizo también picado, batata, zanahoria, zapallo. La salsa se compone de aceite, cebolla, ají molido, pimienta, sal, a gusto y hasta que conseguir que se haga una salsa picante. La preparación es lavar el maíz y remojarlo durante toda una noche. Al día siguiente hervir para que esté cocido, bien cocido, condimentar con sal, agregar la carne de vaca, cortada de pequeños jugos, la panceta cortada también de la misma forma, los huesos, los porotos previamente remojados y cocidos, el repollo cortado en juliana y el chorizo con pequeños trozos. Dejar hervido durante 40 minutos aproximadamente, agregar la batata, el zapallo cortado en cubo y continuar hasta que estén cocidos todos los ingredientes. Si se le reduce, le agregamos agua. La salsa está compuesta de rogar la cebolla en juliana, el aceite, agregar los condimentos hasta tener una salsa picante. Esta salsa se sirve a gusto. Sí, si el que la quiere bien y el que no puede obviarla. Que lo aprovechen a comer. Eso. Bueno, es una comida muy fuerte para el invierno, porque tiene muchas calorías. Muchas calorías. Claro, y no apto para los cardíacos. En el caso de comer con hipertensión. Eso, para hipertensión no va. No va. Bueno, pero hay mucha gente que le gusta. Bueno, gracias Jorge. Mientras lo pueda comer, Claro, hay gente que no tiene problemas y entonces lo puede comer. Hoy permitido el domingo, ¿no? Eso. Cada 15 días. Cada un poco más. Y a veces se hace para la fecha patria, primero de mayo, 25 de mayo. 25 de mayo. Bueno, Tefi, tanto que estamos, mirá quién tenemos acá al lado. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Que hubo un evento esta semana acá, representativo del señor. Fue su cumpleaños. Ajá. Buena. Buena. ¿Cómo lo pasamos? Sí, yo lo pasé re bien, re bien. ¿Hasta hubo torta? Sí, había torta, pero no pude ir porque, bueno, no pude estar porque mi sobrina tenía una reunión y no pudimos hacer más. ¿Festejaron el día siguiente? Sí, el día siguiente. Así que no es un problema y ahora lo voy a recibir el domingo, el domingo va a hacer lechoncito y ahí lo vas a terminar. Humildemente. El festejo nacional. Pero el comentario en la calle Guillermo del Soldato es que te pusiste un traje que une el base, es de table. Ah, sí, eso es especial y sacamos una foto muy linda de Cristo González, muy buen amigo. Así que, sí, la verdad que quedé muy contento. ¿Porque Chito también ha obsequiado el traje? ¿Es así? Exactamente, me lo regaló él. Así que un saludo grande para Chito. Sí, más vale, un saludo grandísimo para Chito y las señoras. Y Susana. Y Susana. Y los chicos. Bueno, Pancho. Muchas gracias, Pancho. Y un saludo grande acá para la gente de acá en el asilo, a Forjito y a toda la directora y muchas gracias por todos los servicios que nos han hecho. Bueno, Pancho. Y a mi sobrina querida y a mi sobrino Cato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, locutores. A los grandes locutores. Saben como ayer. Y saben como ayer. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la receta del día de hoy? Son macitas de anís. Media taza de aceite, media taza de leche, un huevo y una pichada de anís. Bien. Y después la arena que haga falta. Que necesite. Y hacer unos bolsitos y pesarlo así que derrito. Sí. Y poner el dulce arriba y ponerlo en el otro. ¿Dulce de membrillo? Sí. Pero el otro no. ¿Y un poquito de azúcar le ponemos? Ahí. ¿Azúcar también le ponemos? Sí, media taza. Ah, bueno, bueno. Así salen más ricas. Media taza. Eso es lindo para tomar mate a la tarde. Sí. Bajo el paraíso. Son riquísimas. Riquísimas son. Bueno. Así que unos bollitos las aplastás un poquito. Claro, para poderla... Sí. Perfecto. Y aplastarlos y después ponerle dulce al medio. Claro. Le hace un huequito y le metemos el dulce. Sí. Perfecto. ¿Y al horno cuánto tiempo más o menos, Isabel? ¿Eh? Y más o menos, qué sé yo, 21 minutos. Y le va espiando ahí para ver si... A según el horno como esté. Claro. Está. Bueno, bueno. Muchas gracias, Isabel. No hay problema. A cocinar se ha dicho. A cocinar. Gracias. Gracias, cara herida. ¿Cómo estáis, Ley? Bien. ¿Bien? Bienísima. ¿Podríamos hablar un poco en italiano? Sí, poese. Poese. Ley, dove anato? ¿Qué chica? De... De... De Italia. De... 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 Sí, de... Buonísima. Ahá. E... ¿Cuánto tiempo ha estado en Italia? En Italia? E... Y... ¿Cuántos años? ¿Tantos años? Sí. Sí, porque... Le ha piaciuto a hacer un giro por todas las cidades? Sí. Es... La spelled es en italia es especial porque tiene muchas montañas, del mar y... a pues Y también al verse que lasientes losaginos porque... los pocos madres son son diferentes. ¿Aras? Ah, sí. Los agios hay mucho En toda la ciudad, por ejemplo, en Napoli, se mangia mucho pez, porque está en la riva del mar. Sí, sí, sí. Y luego en la montaña hay también el porco, el maialo, todo eso. Sí, buenísimo. ¿Se recuerda algo especial de esa joven, cuando ella era joven? Sí, sí, sí. La canzoneta, el ballo y la canzoneta. Bueno, me hace mucho piacere saber que la ley recuerda... Sí, sí, sí. ¿Se recuerda de los tiempos de fa? No. ¡Ah! Bueno, muchas gracias, Aida. ¡Ah! 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 Tampoco la cucusa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué rima vas a hacer? A ver, ¿tenés un verso o algo? ¡No, vamos yendo! ¡Ah, no! ¡Tenés hilo en el carretel voscocho todavía! ¡Se tesoro! ¿Cómo era que me decías el otro día, aquí me pongo a cantar? Al compás de la vihuela, al hombre que lo devela una pena extraordinaria, como el hombre solitario que al cantar se consulta. Mucha cosa pierde el hombre que a veces lo vuelve a hacer. Le digo, sería bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve. ¡Ah, ja! ¡Muy buena, Pocho! Muy bien, el Martín Fierro. ¿Cuánta razón tenía don Fierro, eh? ¿Eh? Bueno, ¿algo más, Pocho? Si no, nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Cómo que te llamaron? Gabriel, el Tano. ¿Gabriel? ¡Gabriel! 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 ¡El Tano de Nicola, más conocido! ¡Ah, Nicola! ¡Gracias, Pocho! Nicola de Pagona. Nicola Pagona, era gran artista. Esteliano. Bueno, arrivederci. Beto, dale. Soy el gran Beto. De acá de Pelerini. Le voy a dedicar a todas las del pueblo de Pelerini esta canción. Cuando el caminarico de mi corazón ¡Volvete a mi tierra! ¡Y se va! ¡Y copla! ¡Y dice! ¡Vive con Alejo! ¡Deja la canción! ¡Deja ser perdidas las líneas! ¡Vaya! ¡Mi rancho, mi madre! ¡Todos me sentí! ¡Ajá! ¡A los charchaleros en Pelerini! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! Y acá, Humberto, que también el otro día bailabas con una ranchera. ¿Te gustó escuchar una ranchera en el programa de radio? ¿Que me contaron que bailabas en la silla? Puede ser, ¿no? ¿Qué épocas aquellas, eh? Rosely, mirá. Empezamos de arriba. Los cumpleaños del mes de abril son... Número 4, Norma. Número 8, Pancho. Número 12, Lila. Número 22, Lucho. Y el 29, Mafalda. ¡Muy bien! Así que esos son los cumpleaños del mes de abril. Del mes de abril. ¡Perfecto! Ahora, dentro de poco, se viene el de Lucho. Sí. ¡Bueno! ¡Gracias, Rosely! María, nos vas a contar cómo aprendiste a tejer el crochet. ¿O no? Yo no me logro bien porque era muy joven cuando aprendiste. Si vi a una señora tejiendo, ¿qué? Y me gustó. Y yo, ¿qué vamos a ver? Entonces le dije a una amiga y me presté un libro. Y con ese libro hice tres carpetas. Porque yo no leo, no puedo sacar leyendo ni el crochet ni con dos agujos. Así que cada puntito del coche yo tengo que ir contando. Y así me dice, ahora sí ya tejo carpetas, chalecos, todas esas cosas. Vestido. Vestido para bebés. Para bebés. María Isola, ¿sola aprendiste con una revista? Sí, sí, mirando una revista. Está. Bueno, porque es muy motivador para todas las chicas jóvenes que quieren aprender, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Para mí fue muy fácil. ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué también agarraderas podés hacer? Sí. ¿Qué otras cosas podés hacer? Además, la carpetita, además de eso. Sí. Carpetita chica, carpeta grande, agarradera, chalejo, vestido de arena. Y hago un pro vestido para grandes. Esta. De hilo y eso. Perfecto. Bueno, María, yo ahora he visto también que hacen banderines hechos en crochet. Ah, sí, no. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Yo no hago todo. Yo hago lo que sé. Sí, sí. Está bien y sí. Bueno, María, muchas gracias. Está muy buena moza. Bueno, gracias. Bueno. ¿Que viene de la peluquería o no? No, de la casa de mi hija. ¿Quieres dedicar la canción y si hay alguna canción en especial o no? Mi nombre es Isabel Irene Pérez. Y la canción que voy a dedicar es a Rosario Torres, la canción del chaqueño para los vecinos, La ley y la trampa. Perfecto. Bueno. Muy bien, señora. Muchas gracias. Te aprovechamos un saludo para la gente de Bari. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? ¿Has dado un saludo? Bueno, paso un saludo para los de Bari, entonces sí. Bueno. Sí. Muchas gracias, eh. ¿Qué tal? Que me quieren grabar. Sí, dale, dale. Un dedicatorio a Manuel López. El Rodríguez me vino a visitar y Manolito. Ah, el niñeto. De todas las familias. Ajá. Bueno, contame, Lucho. ¿Vos trabajabas con los tractores, no es cierto? ¿Y cuántos años estuviste allá? 22 años. ¡Ah! Se habrá hecho hectárea, ¿no? Sí. ¿Y qué trator manejaba? Eh... Todas marcas. Ah, todas marcas. Vos le hacías a cualquiera. Pero ahora viste que está la siembra directa, ya no se usa más tanto. Lo estaba mirando a ustedes. Sí. No me acuerdo cuando hice la manera que hice el viaje. Sí. ¿Cómo se han planificado los tractores? Sí, ahora es todo por computadora. Sí, si ahora hay todo. ¿La netbook? ¿Cómo es? La netbook, la tablet, el iPhone, el iPad, el... Todo. Los celulares. Mucha cosa. Vía satélite. Vía satélite. Hay un tractor que camina solo y dobla solo. Sí. Ya no necesita más de Lucho. Bueno, muchas gracias, Lucho. Bueno, y para Gorostiria, a ver cuándo quema un poco de carne y nos invita, ¿no es cierto? No, ya me invitó. Ah, bueno. Con razón está por llover. Es bonito. No tuvieron... Tuvieron el primero... El día de Pascua, Miguel. El día de Pascua. Está bien. Yo estaba acá sentado a todas. Te dio una alegría, ¿no es cierto? Bueno, así que un saludo ya para la gente menuda. Bueno. Gracias, Lucho. Chau, hasta luego. Hasta luego. Palomitas embandadas, que encontré en la madrugada de mi loca juventud, escuchando los piropos de patotas embriagadas, que en alegres calcajadas ofendieron su virtud. Oh, venita de mi pueblo, tan alegre, tan limpita, que encontré en las mayonitas cuando el sol iba a llegar. Oiga mío con respeto y bendigo a aquellas manos, que era parte de sus hermanos y alegría de sus amadas. Muy bien, Chau. Ahí va. ¿Y a quién le querés mandar un saludo en el programa? Quiero mandarle un saludo en especial a mis sobrinos que están en Córdoba, a los chicos de Bonavita, que la pasen lindo y que hayan pasado muy linda la Pascua. Bueno. También le quiero mandar un saludo a mi sobrina Susana de Catriló. Espero que también esté bien. Son tan contados los que estamos bien que nos tenemos que sostituir antes de decir. Buenas, Sholi. Bueno. Muchas gracias. Muy amable. ¿Algo más querés decir? Nada más. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Chicos, que no son hijas de ricos para andarte tanto arreglando. André, a ver, te mando, mirá cómo te venís. Si tan solo la nariz te ha quedado sin acomodo. Bocas, uños, jeta y todo, y flanca como lombriz. Ahora... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo es el nombre? Recuérdeme el nombre. Juan. ¿Y usted es capaz de hacer alguna milonga rabalera? No, tango. Tango, tango. Bueno, adelante entonces. Sí. He rodado más que bolita de pebete a rabalero. Y estoy fulero y cachuzo por los golpes que me di. Muchas veces con un 4, a un envido dije quiero. Y otra vez me fui a barajas sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondad de poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando adentrado a la meta. Afloja el tren de carreta. Y se hace manso y sobón. Vos sos buena. No te cabe ni un reproche. Sos para mí una amiga desinteresa de irleán. Una estrella en lo triste de mi noche. Una máscara de risa pa' mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida y me guiaste a tu camino pa' ayudarme con caricias, con amor y con placer. Sin darme cuenta del destino que estaba muy viejo, muy viejo para querer. Viejo sí porque tengo miedo que me sobrecen malicia. Viejo porque desconfío que me querés amurar porque me estoy dando cuenta que mi vida fue ficticia. Ahora tengo otro modo de ver y filosofar. Pero que si algún día se me cuadrase la zurda. Puedo gritarle a cualquiera que me se hace respetar. Te quiero, te quiero como a mi madre. Pero me sobra bravura pa' hacerte saltar por arriba cuando me entreza pa' allá. Tan tan. Muy bien. Muy lindo. ¿Cómo se llama ese tango? Eh... Cuando me entreza pa' allá. Ah. Bueno, muchas gracias. Tengo otro. Bueno, en la próxima hacemos otro. Preparate otro. Para la próxima hacemos otro tanguito. ¿Ves? Gracias Juan. Gracias Juan. Muy amable. Si, cuando quiera. Remoté. ¿Ve? ¡No кстати! ¡No! No también con cuidado. Dónde Bahía. Ayúdenes. ¡No! Vale.